Ana de la Reguera, ¿cómo estás aquí en los Premios Platino? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy feliz, muy feliz de estar acá. Es increíble la cantidad de gente de muchos países que viene a estos premios. No sé si habías venido otros años. ¿Cómo te sientes acá con tantos compañeros? Es la primera vez, me han invitado afortunadamente en otras ocasiones, pero no había podido estar. Y así, como tú, estoy que... ¡Ay, guau, este actor! ¡Ay, Dios mío! Me encontré a tal y el actor que acabo de ver en tal película. Estoy faneando toda la noche. Ya sabes, me voy a ir a presentar, de que me gustó tu película, tu trabajo. Ya quiero que llegue ese momento de la noche. ¿Hay alguien por ahí que me diga, me encantaría trabajar con esta persona, con este director o con este actor? Con Alaya Acosta. Sí, con ella quiero trabajar. Es buenísima. Y con la directora de su película, de Cinco Lobitos, ¿no? Cinco Lobitos, sí, sí. Está Alaya Acosta nominada a Mejor Activa. Ella, ella. Con ella, con ella me voy a poner muy nerviosa cuando la vea. Porque cuando la vi fue como de... ¡Qué pedo con esa mujer! ¡Está increíble! Pero bueno, hay muchos actores también. Acabo de ver Alcarrás, que también me pareció una película preciosa y todos los actores ahí están increíbles. Bueno, este año no. Ya, El Buen Patrón fue del año pasado, ¿verdad? Sí, El Buen Patrón fue del año pasado, ¿verdad? Sí, El Buen Patrón fue del año pasado, ¿verdad? Buenísima también. Hay muchas películas también argentinas, muchos actores argentinos también que admiro. Gracias. 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 Gracias.